Hoy vamos a preparar profiteroles de nata y sirope de chocolate Y ya tenemos lista la harina, los huevos, la leche, el agua, la mantequilla, la sal y el azúcar Para empezar con ayuda de un colador vamos a tamizar toda la harina y la vamos a reservar Ahora en un cazo vamos a poner a hervir el agua, la leche, el azúcar y la sal y la mantequilla Y lo vamos a dejar que hierva Una vez empiece a hervir lo vamos a retirar del fuego y vamos a añadirle la harina toda de golpe Y vamos a remover bien para que quede todo muy bien integrado Cuando ya lo tengamos lo vamos a poner a fuego lento durante un minutito y lo vamos a ir removiendo Ahora vamos a ir integrando los huevos uno a uno Es decir, añadimos uno y lo integramos bien en la masa y así con los cuatro huevos Este es el punto en el que debéis de ir incluyendo el siguiente huevo Esta es la textura final que os debe quedar Ahora yo voy a coger un decomax para hacer mis profiteroles Pero si no disponéis de él podéis coger una manga pastelera Lo que vamos a hacer es rellenarlo Y ahora sobre una bandeja con papel vegetal vamos a ir montando nuestros profiteroles Dejar espacio entre ellos ya que hinchan bastante y luego se os pueden pegar También recordar que si queréis un tamaño más pequeñito no tenéis que poner tanta masa Precalentamos el horno a 200 grados y los introducimos durante aproximadamente 15 o 20 minutos Transcurrido este tiempo los vamos a sacar del horno y los vamos a dejar enfriar Una vez los tengamos los cogemos con cuidado y los vamos a hacer una pequeña apertura para poder rellenarlos de nata Como veis deben de estar huecos por dentro Yo cojo nata montada que ya había preparado Os recuerdo que si queréis saber cómo se hace en la página de Lolita la pastelera hay un vídeo explicativo Entonces vamos a rellenarlos todos Una vez los tengamos vamos a echar un poquito de sirope de chocolate para decorarlos y darles nuestro punto más dulce Y ya tenemos nuestros riquísimos profiteroles rellenos de nata Os recuerdo que podéis encontrar más recetas en www.lolitalapastelera.com Y podéis estar al día de todas las novedades entrando en mi Facebook o en mi Twitter ¡Chao!